Durante los últimos meses la industria turística venía mostrando una reactivación ante la pandemia, sin embargo la tercera ola de contagios detuvo el dinamismo e incluso se dio una baja en las ventas de aproximadamente entre el 2 y el 3%, así lo dio a conocer el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viaje y Empresas Turísticas y la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, por lo que consideran que esta ligera disminución en la actividad se ha dado en específico por el incremento de casos por la variante Delta. Con base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los indicadores de llegada de turistas extranjeros y divisas en el periodo de abril a junio del año en curso, se han dado crecimientos consecutivos por arriba del 100%, por lo que preven que con el avance en el proceso de vacunación y el cumplimiento de protocolos de higiene en este segundo semestre se continúe con la reactivación del sector, puesto que la industria turística ha resultado la más afectada, así que se debe trabajar para relanzar la actividad al procurar la seguridad, ya que de acuerdo con datos de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, actualmente existen en el país 3.000 agencias de viajes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.